Lo que le estaba diciendo el plan de acción no se corresponde a que intervienen las municipalidades principalmente, distritales y provinciales. El caso de Cenanza tiene privadas que ha constituido con la actividad privada en todos los ámbitos del sector de la costa y el litoral, porque los reportes a diario entran entre el promedio de 20 a 25 reportes en diferentes sitios. Los casos incrementaron en un inicio en la zona norte, pero ahora se están haciendo más frecuentes en el sector de Camaná y Islay. Hemos atendido ahora último un rote en la parte del término del río Camaná, en el sector de Chiflón. Ahí ha habido un promedio de 400 animales a 500 animales que ya entre viernes, sábado y domingo, el personal de Cenanza, junto con la municipalidad, esta actividad privada, han enterrado en un periodo de tres días. En un periodo de trabajo en esta emergencia sanitaria no hay tiempo. ¿Cuánto tiempo duraría? De seis de la mañana a ocho de la noche. ¿Cuántas especies se han enterrado hasta la fecha y si solamente son pelícanos? Solamente son pelícanos. 99% hay una gaviota que aparentemente presentaba el signo, pero no se ha identificado. ¿Cuántas en total son en el litoral Arequipeña? Prómeno de 900 años. Usted hablaba de acción, 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 de acción. ¿Qué ha pasado este momento con eso? Sí, justamente el pasado 30 de noviembre se declara la emergencia sanitaria en el país por el tema de influenza AVIAR, H1, H5N1, de alta patogenicidad, y se declaran algunas prohibiciones. Entre ellos está no movilizar las aves a nivel nacional si no es con un certificado sanitario para que se nace. Segundo, se prohíbe absolutamente la restricción de eventos gallísticos y ferias gallísticas. El tercero, hay que de todos los pocos identificados en mi casa de país, a la fecha hay cinco pocos que no pueden salir a la defensa de los hogares. Y se atienden los pocos cuarentena o su total a las leyes y sus toporos y cuando pueden irse a la emergencia sanitaria. Bueno, de esta manera son las declaraciones del representante de Cienas en Arequipa que nos da a conocer acerca de la situación de la influencia AVIAR que, bueno, en las últimas semanas ha afectado especialmente a los pelícanos de la zona del litoral peruano y en este caso también se habla de acciones preventivas, en este caso la sepultura de los animales muertos para evitar los focos de contagio. Asimismo, se ha identificado que el 98% de aves han sido pelícanos, se encontró también a un pingüino y, bueno, hay pocos animales que han sido contagiados con esta enfermedad. De esta manera, informando para alto voltaje.